Es necesario educar a la sociedad en cuestiones del alma, brindar herramientas para la exploración del mundo interno, fomentar el pensamiento crítico y sobre todo dar a la psique la entidad que merece. El ser humano busca en los acontecimientos externos la felicidad, el amor, incluso la desesperación y la muerte. Nada ocurre en su mundo interno, está anestesiado. Esto tiene sus razones en relación al capitalismo, ya que un individuo que busca fuera de sí todos estos valores es un gran consumidor, el cual al querer buscar en la vida concreta lo que debe buscar realmente en su interior, entra en un círculo de consumismo ilusorio que lo lleva a perderse de su propio camino. Teniendo en cuenta que la mirada sobre los fenómenos psíquicos ha estado siempre teñida de patología, es necesario que hagamos un cambio y empecemos a mirar el alma con menos miedo y más amor en el amplio sentido de la palabra. La espiritualidad está menospreciada y se relaciona o con la doctrina o con vivencias superficiales, ignorando su sentido profundo. La palabra religión proviene del latín religare, que significa reunir lo mundano con lo divino, unir lo cotidiano con el misterio de la vida. Este es un camino personal y a la vez colectivo. Debemos volver a las raíces de nuestra religión para volver a conectar con el alma. La terapia que yo hago está más relacionada con la búsqueda del sentido que con el tratamiento de patologías. El miedo y la ansiedad tienen su raíz en un llamado a preguntarse sobre las propias necesidades del alma. Las técnicas que utilizo en mi consulta son las que contribuyen a crear un vínculo y explorar el mundo anímico, como son todas las producciones creativas, el análisis de sueños y de productos inconscientes. Los sueños son realidades psíquicas que nos permiten conocer facetas de nuestra propia personalidad que permanecen ocultas ante nuestros ojos y que al ser reconocidas e integradas mejoran ampliamente los síntomas físicos y psíquicos que acompañan al ansiedad. El conocimiento de uno mismo ha sido de gran interés en todas las culturas y en todos los tiempos. Hoy la gente sigue en la búsqueda, solamente que ha perdido la brújula, porque nos han enseñado que el valor de la vida se encuentra en las experiencias externas en vez de en el muy cercano y a la vez muy muy lejano mundo interno. Sin embargo, la vida se abre camino y nos vuelve a llevar hacia la introspección y al encuentro con el verdadero ser. En mi canal, Doctora Juliana, subo contenido relacionado con la psicología analítica, explicado de manera didáctica para que todas las personas puedan empezar a conocerse.